Hola, este es el tercer vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a continuar hablando sobre la función de demanda y la curva de precio-consumo. En este caso hablaremos sobre los bienes sustitutivos, al igual que en el vídeo 2, con la diferencia de que en este caso la pendiente de la resolución presupuestaria va a ser menor a la pendiente de la curva de indiferencia. Es decir, volvemos al caso de preferencias de tipo bienes sustitutivos, donde la función de utilidad era igual a una constante multiplicada por x más una constante multiplicada por y. Y como observamos, la pendiente de la resolución presupuestaria, que es esta línea roja, es más plana que la pendiente de la curva de indiferencia, que es más inclinada. Eso quiere decir que nuestro consumidor va a hallar su equilibrio en el punto en el que consume todo del bien x. Es decir, se gasta toda su renta en el bien x y no consume nada del bien y. Será de nuevo una solución de esquina. Estará en este punto A, como tenemos. No consume nada de y. Consume todo de x. ¿Cuánto consume de x? Se gasta toda su renta en función del precio. ¿Y por qué hace esto? Pues porque este bien es más barato relativamente con respecto al bien y. Imaginemos el caso en el que baja el precio de x, pero se sigue manteniendo esta relación. Que la pendiente de la curva de indiferencia es más inclinada que la pendiente de la resolución presupuestaria. Eso quiere decir que buscaremos una curva de indiferencia nueva que toque a nuestra resolución presupuestaria nueva. Y hallaremos un nuevo punto de equilibrio que estará de nuevo aquí, en una solución de esquina. Donde consumiremos m entre p de x, 2. Es decir, el nuevo precio. Se sigue cumpliendo la condición de que la pendiente de la resolución presupuestaria es menor que la pendiente de la curva de indiferencia. Por lo que continuaremos consumiendo todo de x y no consumiremos nada de y. Si reflejamos esto en la función de demanda, pues lo primero que tenemos que hacer para dibujar la función de demanda, como sabemos, es graficar los ejes, el eje de la x y en el eje de la y el precio de x. Cuando disminuye el precio de x, es decir, pasaríamos de una situación inicial donde el precio de x es el que tenemos aquí y consumimos todo de x. Es decir, no gastamos toda nuestra renta en el precio de x, consumiremos m entre p de x. Este sería el punto de equilibrio y esto sería lo que demandaríamos. El punto de equilibrio está aquí, en esta gráfica de la izquierda. Y lo que demandaríamos de x está representado en la gráfica de la derecha. Si baja el precio de x, hemos dicho que aumenta nuestro consumo, nos gastamos ahora toda nuestra renta en el bien x en función de su precio que ha disminuido. Por lo tanto, tendremos esta demanda de x, representada en la gráfica de la derecha. Si unimos estos puntos e infinitos puntos, pues nuestra curva de demanda de x tendría más o menos esta forma, que lo que representa es precisamente la ley de la demanda. Cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. En este caso, nuestra cantidad demandada es la renta partida por el precio de x, porque me gasto todo en x y no consumo nada de y. Si quisiéramos representar la curva de la demanda de y aquí, pues tendríamos que el precio, para empezar, no varía. Por lo tanto, la demanda de y sería cero y nuestro precio, este PDI, sería invariable. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.